¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que dije, bueno, como se está estrenando, antes de ir a ver la película, qué mejor que leer el libro. Lo bueno es que vi el libro, todavía la película no la vi, así que les voy a contar mi visión de esta historia a través del libro. ¿Qué tenemos o qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, a mí me gusta porque combina como varias cosas interesantes. Por un lado, un hecho histórico importante, muy fuerte y muy terrible que ocurrió acá en Argentina, que fue el desastre económico, el famoso Corralito en el 2001. Pero no es una historia sobre eso, sino que eso es como el decoración de fondo a lo que vamos a contar. La historia ocurre en un pueblo perdido, donde un par de personas se reúnen para hacer algo y lo que quieren armar es una empresa, una pequeña empresa cooperativa. Juntan con todo el esfuerzo el dinero, hacen toda una movida y cuando está, ¡pum! pasa el tema del Corralito, tienen un problema grande y descubren que en realidad, independientemente de la crisis, esto que les ocurrió fue originado por dos personas. Entonces, este grupo de amigos, podríamos decir losers, esta banda de losers, esta gente un poco entreentregada, resignada, viviendo en otro tiempo, fuera de tiempo, deciden, quedan muy mal. Porque ese sueñito que habían, como el fueguito que habían empezado a armar, se fue. Entonces, bueno, bajón, depresión, todo mal, hasta que alguien viene con una idea de, bueno, vamos a dar pelea, vamos a tratar de esto que nos ocurrió, estas personas que nos estafaron, vamos a buscarle una vuelta de tuerca y dar pelea. Y arman todo un plan. Y es muy divertido todo esto que les voy contando, el armado del plan, lo que definen hacer, cómo llegan a las conclusiones, y los personajes que son entrañables, son queribles. Tenemos el de la gomería, que me encantó cómo está descrita la gomería, no me acuerdo el nombre de ninguno. Después, el señor que es como la cabecilla, y tenemos como todas estas cosas que van descompaginando. Entonces, te suena como un Ocean Eleven, pero en el medio de Buenos Aires y muy argentinizado. Y obviamente, a medida que avanza el plan, lo que más querés es que realmente cobren venganza y puedan recuperar el dinero. Así que, me gustó muchísimo. Lo disfruté, lo leí súper rápido. Es sumamente entretenido porque, como pasa, cuando vos tenés una historia donde hay un policial ahí en el medio, no hay un robo y querés saber qué va a pasar, estás ahí muy pendiente. Así que, me gustó. Me sorprendieron algunas cositas del final que no me esperaba, no puedo contar mucho más. Y quisiera ver qué tal va la peli, porque la verdad que, cuando uno está leyendo este libro, así como pasó con otros, hay veces que hay libros que son muy cinematográficos. Lo están leyendo y decís, esto en una escena va a quedar bárbaro. Entonces, imagino todo este avance de gestionar este recupero de dinero de los estafadores en la pantalla gigante y va a haber quedado muy bien. Bueno, me gustó mucho, lo recomiendo. Dejo info para que consigan el libro. Creo que tengo un link copado acá abajo para que escuchen al autor leyendo un capítulo que me parece súper lindo. Y anímense a otros formatos de lectura, como puede ser el Kindle, como puede ser el audiolibro, que estuve escuchando un libro en audiolibro. O sea, traten de incorporarlo. A veces uno se sienta a pensar, bueno, necesito llevar el libro y que haya luz y que no sé qué, pero se puede leer desde otros lados y de otras maneras. Y por último, contarles cosas que se vienen. La verdad que este canal, este año me estuve acompañando un montón. Fue un año muy importante para mí. Muy importante porque me dediqué a terminar de escribir mi primera novela. Y ahora sigo con eso, porque la verdad que las novelas lo que aprendí es que es un proceso largo. Pero ya estamos bastante avanzados. Así que mi compromiso para el 2020, me siento como una política. Mi compromiso para el 2020 es hacer más vivos, hacer videos semanales y tratar de cumplir la regularidad. Ya tengo dos libros más que tengo que terminar y que quiero hacer videos. Y quiero armar un híbrido entre los club de lecturas que organizo en Buenos Aires y la comunidad acá virtual. Y la verdad que mi idea es el año que viene lanzar un plan de un club de lectura de un libro por mes con una, digamos, una regla que son solo autoras. Yo ya tengo la lista, digamos, de cada mes que vamos a ir leyendo. Y te voy a invitar, voy a hacer seguramente un video teaser contándote del libro, invitándote a que lo leas conmigo. Y al final del mes vamos a hacer un vivo hablando de ese libro. Ojalá se copen con la propuesta. La idea es que haya autoras argentinas, pero de otro lado voy a ser bastante dictadora, pues, Tana. Tana y Petisa, así que sí. Así que la primera parte, al menos los primeros 5 o 6 libros los voy a elegir yo. Y después, si quieren, después votamos y vemos, pero van a bajar de estos son los libros que yo quiero leer. Porque me di cuenta que a lo largo de este año me fui fluyendo con las otras clubes de lecturas y otras votaciones y qué sé yo. Y me alejé de lo que quería leer. Así que ahora dije, bueno, de acá, de enero a junio voy a leer esto que tengo ganas. Bueno, así que estate atento. Te digo que le des click a la campanita para que te avise cuando tengo videos porque es todo muy dispar. Se me está rompiendo la compu, así que no sé si lo voy a poder editar. Y esto está hecho con mucha onda y mucha energía. Así que copate, suscríbete, dale like, compartilo si crees que a alguien le va a servir. Y como siempre, lo más divertido pasa en los comentarios, excepto cuando me bardean. Pero no, incluso besitos a los que me bardean porque también me ponen contenta cuando me barden. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!